Fibra, indumentaria deportiva, somos calidad, somos diseño, somos fibra, somos parte de tu equipo. Fibra, indumentaria deportiva, contáctate con nosotros a través de Facebook, Instagram o en nuestra página web www.fibraindumentaria.com.ar Fibra, indumentaria deportiva, contáctate con nosotros a través de Facebook, Instagram o en nuestra página web www.fibraindumentaria.com ¡Fibra, indumentaria! ¡Fibra, indumentaria! ¡Ganale! 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 ¡Girá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está bien! Seguimos jugando igual. ¡Luchado! ¡Ey! ¡Encaralo! ¡Encarlo! ¡Agora! ¡Ey! ¡Cuku la vadela! ¡Perfaña! ¡ Medicero! ¡Maldé! ¡¡Prot Izalén! ¡Prot Izalén! ¡De la verdad! ¡Prot Zalén! ¡Ganale! ¡Prot Zalén! ¡Don camino! ¡ miserable ¡Increíble! ¡Quiero largo! ¡Port Zalén! ¡Bene! 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 ¡Está bien! ¡Bueno! ¡No es esta bien! ¡Bene! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eeeeh! ¡Los dos! ¡Tengo! ¡Bien! ¡Atramos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos buscados! ¡Gracias! 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 ¡Vamos campeones! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Me voy a ganar dinero! ¡Porque los jugadores me van a demostrar que esas le harán ¡Y esto es un campeón! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones!